Hoy presentamos nuestras previsiones de Loyola Economic Outlook Primavera 2022. El momento actual sigue de una incertidumbre muy fuerte porque, como sabéis, los precios están subiendo, ha empezado la guerra en Ucrania o por Rusia, COVID todavía no ha terminado. Entonces, todos estos elementos nos están dificultando la labor de previsión. Sin embargo, hemos elaborado tres escenarios, escenario pesimista, optimista e intermedio. De acuerdo con nuestro escenario intermedio, el crecimiento del PIB sería de 3,8% en caso de España para este año y de 1,9% para el año que viene. En Andalucía, ambas previsiones serían 3 décimos menos, con lo cual sería 13,5% para este año y 1,5% para el año que viene. También me gustaría comentar variable de consumo de los hogares, que han salido datos actualmente y el consumo de los hogares se ha reducido en el primer trimestre del año 22. Según nuestra previsión en el escenario intermedio, el consumo de los hogares debería de ser de unos 3,6%, pero en el escenario optimista, este consumo de los hogares podría llegar a ser solamente 2,6%. En el caso del escenario optimista, también podría subir a un 4,5%, pero tendría que, situación tendría que ser muy favorable. En cuanto al empleo, en el escenario intermedio, a nivel español, prevemos subida de 2,12,5% y en el escenario pesimista, solo de 2%. Para el caso de Andalucía, nuestra previsión de crecimiento de empleo sería de 2% en el escenario intermedio y de 1,5% en el escenario pesimista, en el escenario optimista, de 2,3%. Y por último, me gustaría comentar el crecimiento de los precios. Nuestra previsión para este año, el crecimiento de IP6 es de 6,1% para España y la misma cantidad sería para Andalucía. Y para el año que viene, prevemos subida de los precios de 1,8% este año y de 1,5% en el año que viene. Muchas gracias. Atravesamos un periodo de coyuntura internacional de mucha incertidumbre y eso va a afectar al crecimiento de la economía andaluza y al crecimiento también de la economía española. También hay altas dosis de inflación que están afectando al crecimiento de nuestra economía, con lo cual las previsiones que se han presentado hoy es de menor crecimiento del esperado. No obstante, tenemos que ser optimistas en cuanto al inicio de la campaña de turismo, que se espera que sea positiva y con crecimiento respecto a años anteriores, incluso que recuperemos los niveles del año 2019 y al mismo tiempo también está habiendo una importante apuesta por parte de las empresas andaluzas en el comercio exterior. Se están recuperando los niveles de exportaciones del 2019 previos a la crisis, con lo cual en la medida en la que las incertidumbres se vayan reduciendo, que así lo esperamos, pues el crecimiento otra vez vuelva a tener una importancia importante también para nuestra economía. Nosotros seguimos demandando medidas del plan de recuperación, medidas del plan para facilitar lo que son las inversiones de las empresas, que las empresas puedan crecer y que las empresas puedan contratar. Los datos de empleo presentados en el día de ayer en Andalucía nos apuntan como la comunidad de mayor crecimiento en cuanto a empleo de todas las comunidades autónomas, con lo cual es un dato muy positivo en nuestro territorio, lo que tenemos que seguir es apostando en esa línea y seguir apostando por la empresa.